Muy buenas mis chicos de Pasión Melotinta, paso por aquí para traerles lo último en información. En este caso tenemos que comenzar hablando de Alejandro Márquez y es que buen arranque para el venezolano en la primera división de Portugal. El venezolano marcó gol y jugó 77 minutos con Storil Prada que cayó 1-4 ante el Santa Clara en la primera división de Portugal. Buen arranque para el venezolano a nivel individual. De información así fue el buen gol de Matías Lacaba ante el Unión del Aire, el venezolano fue titular y marcó este gol al minuto 36 en la segunda división de Portugal. Bueno y otra información es que tenemos que hablar de Jefferson Sabrino y es que el venezolano dio asistencia a la derrota 3-2 del Botafogo ante Juventus. El venezolano ingresó al minuto 56 y al minuto 69 dio la asistencia. El venezolano suma 7 goles y 7 asistencias en lo que va de torneo. Música Bueno y otra información es que tenemos que hablar de Sergio Córdoba y es que mientras se decide su futuro de su vida al Mazatlán jugó con el Alanyas por el venezolano. Jugó 87 minutos en el empate 1-1 ante el Ejupo. Música Bueno y otra información es que tenemos que hablar de Teo Quintero y es que el venezolano debutó oficialmente en la Eredivise con Esparta Rotterdam empatando 0-0 ante Heracles. Esperemos que le vaya muy bien en este nuevo reto en la máxima categoría de los Países Bajos. Bueno y otra información es que tenemos que hablar de Gerson Chacón y es que el venezolano fue titular con Aika Larnaca que empató 1-1 ante Anortos y el venezolano jugó 68 minutos en este duelo amistoso de pretemporada y con este partido suma dos titularidades consecutivas. Bueno chicos acá la noticia espero que te haya acusado, pero te hayas informado, pero me dejes un like, espero que te suscribas. Bye Chau